Y señorita Evelyn, ¿por dónde están? Señorita Jessy, señorita Evelyn, que afortunada somos ustedes en esta tarde. Y es que su amiga María les ha enviado un delicioso beso de barrio para decirle un feliz cumpleaños y un buen viaje. Dice que las quiere mucho, que Dios vaya con ustedes. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Venga, nos padeemos todo! ¡Bien, María! Gracias. ¡Gracias! ¡Ahora venga, Dios! ¡Bien, tarde, Dios! Por eso me preguntaba, ¿a qué hora voy a llegar? ¿A qué hora voy a llegar? ¡Ja, ja, ja! ¡Está afuera, niña Jessy! ¡Niña Jessy, ya afortunada es usted! ¡Está la niña Jessy! ¡Gracias! ¡Gracias! Por su cumpleaños, su tía Magda le ha enviado un delicioso detalle de la granja de papá. ¡Le mandaron un pollo! ¡Gracias! ¡Un delicioso detalle! ¡Dicen que la quieren mucho! Yo creo que una gallina la habían mandado. Que se disfrute mucho este día tan especial y que también se disfrute de esos deliciosos detalles. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Van a salir en YouTube! ¡Exacto! ¡Mire la foto! ¡La foto! ¡Tómate la foto! ¡Ajá! ¡Está listos, venga! ¡Tiene venga, tía! ¡Sí, yo te voy a charraludando, muchachos! ¡Ah, es para acomar así! ¡Ven, tómase la foto! ¿Dónde vamos a poner? Dios tenga ellos, los globos. ¡Ajá! ¡Los globos! 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 ¡Tρείle en el diente, Juan! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡Lista! ¡Ahí quedó! ¡Gracias, tía! ¡Gracias! ¿Y a quién se la mandaba? ¡A mí me la mando! ¡Sí! Gracias. 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 Cuídense. Gracias. Acuérdense, pues van a hacer en YouTube. Ok. Jajaja. ¿Van a que hacer el video? No.